¿Se han entendido? ¡Eh, chicos! Pusiones sacadas, ¿eh? ¡Dale ánimo que tenemos que ensayar! Ok, ¡vamos! ¡Hola, Pedro! ¡Vamos, estamos! ¡Chicos! Oye, Simón, si me dejó cantar... ¿Sabes por qué te dejó cantar? No, ¿por qué? Porque eres hermosa. ¿Quién quiere unirse a nosotros? ¡Está listo, pero veo yo sobre ruedas! ¡Así que decidieron unirse a nosotros! ¡No! ¡Ámbar! ¡Los amo! ¿Tú no quieres ser parte del equipo? ¡No, mamá! ¡Sí! 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 ¡Sí!